Buenos días a todos y todas, como amanece, espero que hayan tenido una excelente noche hoy es super super temprano, hoy es día domingo y mediante pues un poco más temprano porque quiero salir afuera de la ciudad donde vivo, voy a dar un paseito, entonces me levanté super temprano. Bueno yo aquí ya acabo de darme un delicioso baño, ahora vamos a prepararnos. Bueno todo eso que ven aquí a mi izquierda, es Duraznos, ventas de Duraznos, por donde quiera hay venta de Duraznos, además queda un delicioso. Gracias. 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 Bueno por acá ya se ve la ciudad para donde vamos. Este parqueadero está caótico, está que no hay por donde. Bueno ya voy llegando y les quiero contar que tengo hoy muchísimas ganas de entrar a visitar la tienda del dólar de acá de esta ciudad, espero que alcance, la verdad tengo que hacer algo otra de diligencia primero, pero voy a hacer todo lo posible si alcanzo. Me gustaría también como comparar algunos precios en esa tienda, vamos a ver si alcanzo. Primero que todo tengo que entrar acá a comprar un desengrasante para el piso que necesito y ya veremos. Bueno yo por acá viendo ropita deportiva que está súper linda y acompañando a mi esposito que se antojó de una sudadera pero ahora no consigue ninguna que le guste, había visto antes una pero ya no la volvió a ver y yo con ganas de comprarme también unos zapatos. Quiero unos como en tono rosadito, como un palo rosa, vamos a hacerlos consigo. Bueno como siempre uno viene a buscar zapatos para uno y termina llevándoles a los hijos entonces mismo me enamoré de estos para mi chiquitín. Y bueno yo me quiero comprar unos en este color, vamos a ver si los encuentro porque es muy difícil, este no me gusta casi, este es el color que quiero, este es el color que más quiero pero el zapato como tal no me gusta mucho, pero si es ese color, pero no el zapato no me gusta mucho, o lo quiero blanco blanco, vamos a ver por acá, no, definitivamente este rojado no, este blanco está lindo, pero hay algo que no me gusta, sin modo. Bueno y por aquí como siempre lo que más nos encanta a nosotros a las mujeres es entrar a buscar cositas de maquillaje, cremitas y todo, cositas así, entonces estoy necesitando justamente una base que me quiero comprar, voy a ver si acá la consigo y necesito un corrector, vamos a ver si lo consigo acá, ay es incómodo estar grabando acá porque todo el mundo se queda como mirándolo a uno como si estuviera robando, no sé qué, es incómodo, incómodo que lo miren a uno como bicho raro, corrector de más factor. No, quiero una base pero no veo acá la marca, la vi en instagram pero no veo acá la marca. No, 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 definitivamente no la veo acá. No. Gracias. Bueno, por acá ya llegué a mi casita y les voy a mostrar finalmente que compré. Terminé comprándole siempre estos a mi chiquitín. Me parecieron muy lindos, además que son súper fácil de amarrar, que es un poquito complicadito con eso. Ah, bueno, terminé comprándome estos para mí. No los encontré precisamente en el color que yo quería, que era más o menos este color, pero están lindos, me gustan muchísimo. Están muy, muy bonitos. Están súper lindos. Además, que no pesan nada. Están súper cómodos, súper cómodos. ¿Ven qué bonitos? Son como para la casa, como para salir a caminar. Por eso me gustan. Y vienen con doble cordón. ¿Ven qué bonitos? Bueno, por acá... Ah, este es el desengrasante para el piso de porcelanato. El piso de mi casa es de porcelanato y está manchado. Entonces, compré este porque me pareció... Me lo recomendaron ahí en Home Center, que era muy bueno. Vamos a ver si es verdad, si funciona. Porque no sé por qué, pero mi piso está manchadito. Resultó con unas manchas amarillas. Entonces, vamos a ver si realmente funciona. Bueno, compré toallitas de limpieza para la cocina. Compré los pomis que les recomendé. Ay, no. Estos son súper excelentes. No dejan mota. Es que hay unos que vienen y apenas uno los humedece con el agüita micelar, inmediatamente empiezan a botar muchísima mota. Y estos me han gustado muchísimo, así que se los recomiendo. Van a la fija con estos. Son súper chéveres. Bueno, este bolso también hace parte de mis compras. Todos los bolsos que tengo son pequeños y la verdad quería como comprarme uno grande, bien espacioso para... A veces que viajo, entonces me gustaría como meter todas mis cositas en un solo bolso para no cargar tanta vaina. Y pues en esta ocasión le compré este grande que me pareció súper bonito. Además el color está muy bonito. Bueno, estos son los pomitos que les estaba contando. Son súper buenos, súper buenos. Y ya llegando a mi casita vamos a desmaquillarlos, agüita micelar y desmaquilladoras. Mira, estos son excelentes y como les contaba no se les levanta mota por ningún lado. Es que el otro día compré unos y desde que los humedecí dejaban mucha mota, entonces era muy feo, se siente realmente muy feo. Bueno chicos, ya está limpia mi cara. Ahora vamos a aplicar un poquitico de cremita para que se humeste la piel durante la noche. A mí me gusta bastante cremita. No se fijen tanto en mis uñas que ya sé que están muy terribles, pero mañana será otro día. Bueno, mi niñas hermosas, espero que les haya gustado mucho este video. Es algo de lo que hice durante este día. Bueno, estos son los pomitos que les estaba contando. Son súper buenos, súper buenos. Y ya llegando a mi casita vamos a desmaquillarlos, agüita micelar y desmaquilladoras. Mira, estos son excelentes y como les contaba no se les levanta mota por ningún lado. Sabes que el otro día compré unos y desde que los humedecí inmediatamente empezaron, me lo pasaba yo así, inmediatamente salía toda la motica ahí. Horrible, horrible. Dejaban mucha mota, entonces era muy feo. Se siente realmente muy feo. Bueno, chicos, ya está limpia mi cara. Ahora vamos a aplicar un poquitico de cremita para que se humilde la piel durante la noche. A mí me gusta bastante cremita. No se fijen tan que en mis uñas que ya sé que están muy terribles. Pero mañana será otro día. Bueno, chicas, si no siento más por este video, nos vemos en uno próximo. Espero que les haya gustado este. Y si fue así, regálenme un like.